Amigos, buenas tardes. Si no podía faltar lo que siempre vamos en Mashquil a ver a los toritos. Nos encanta ver los toritos, los ganados. Son de diferentes empresas, ranchos. Están allá muy bonitos, acostados, están echados, unos están comiendo. Están muy bonitos, bien pigmentados, cafés, colorados. Están súper preciosos esos ganaditos. Son unos toritos encantados. A mí y a mi esposo nos gusta siempre que cuando vamos en Mashquil siempre tenemos que ir por donde están los toritos porque nos encanta y nos fascina ver los ganados. De hecho, mi tía allá en su pueblo tenía su ganadito y yo le daba su comida y se raspa su lengüita de esos toros bonitos. Les están dando agua y se va mi esposo. Es un cuidado. Todos están cuidando a sus ganados y hacen su necesidad de los ganaditos. Los ganaditos, los recogen. Está todo limpio. Están en arena. Aquí estoy. Aquí están los ponis. El paseo de los ponis a los niños. Muy bonito. Y así disfrutamos lo que es este juego de la pelota de básquet. Súper divertido este juego, amigos. Me compran dos galletas montañadas por $30. Si tú ganas, les regalo cuatro churritos. Estamos iniciando el juego. Pues amigos, aquí empezó el juego de los churritos. De los que si ganaban, llevaban premios y no tenías que pagar. Y aquí comenzó. Uno perdió y el otro ganó. Estuvo divertido el juego. Este señor fue el que ganó de último. Uno perdió y uno ganó. Así es el juego. Hay que saber perder. Si perdías, pagabas. Y si no, y si ganabas, pues te daban el premio de los churritos. Todo. Pues seguimos caminando. Mientras mi hija y mi yerno se divertían, pues nosotros estábamos paseando, viendo todo lo que estaba. Estaba lo que es la Coca-Cola, el castillo de la Coca-Cola. Y seguíamos caminando, gustando todo lo que hay en vento. Un montón de calcetas, un montón de cosas, como visituría, vía de todo un poco. No te fastidias. Estás caminando, recorriendo, viendo cosas que te distraes. Y aparte llegamos en la parte donde se están haciendo los festivales. Nos encanta ir a escuchar música. Iban a tocar los superlamas. Y allá estamos en la espera de que empiecen a tocar. Pues si te cansa caminar, pues así estuvimos paseando. Nos divertimos y estuvo súper genial el paseo en Mascuil, que ya estamos por terminar. Ya está por terminar y ya mañana debe de terminar. Y fuimos por última vez para que yo se los muestre a ustedes y vean un poquito de mi ciudad, Mérida, Yucatán. Donde se hace la Feria de Mascuil. Y aquí ya va a empezar a tocar lo que es los superlamas. Es un grupo musical que se pone muy bonito y la gente baila allá. Aquí está mi esposo. Nosotros fuimos un rato a ver y a disfrutar, escuchar la música. Así es amigos, espero les guste este video que les comparto. Y que compartan mi video en el canal de Doris y Jorge Vlogs. Y saluditos. Bye.